volví volví macho, pues para irme otra vez, flaco güey en la casa, el mío flaco güey en la casa, el mío y fue que me hizo ese de ahí duro, claro macote en la casa, mío muchacho vamos por pila abatido fe, yo lo que quiero es dormirme por lo menos tú por lo menos tú, tú el que te escribe ahí tú lo mencionas y bailas, pero hay gente hay artistas y gente que ni lo miran el cha exacto, le dicen baila 400 dólares en el super cha tejeda brito dale a me gusta, dale play que lo que dime ahora que entran y ni lo miran yo no sé, hermanito yo le doy me gusta a todo el mundo a todo el mundo hombre y mujer, qué sé yo qué sé yo, quién es la mujer tuya el de que dice que loco, tú le das la ley a la mujer mía quién sé yo, quién es su mujer yo le doy la ley a todo el mundo que le he bajado, sí hombre y mujer yo le doy la ley a la ley a una mujer gracias Miguel, mi hermano, un abrazo no loco, el pesado me quedó H1, el mío, la vieja escuela dice que no, porque tú le das la ley a todo el mundo para qué es el Instagram para qué es el Instagram para qué no es para dar la ley Trinidad y Tobago Manuel feo, 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 feo que estamos dos días pisados checheo, el primo mío y a este, y a este Génesis Valdés, mi amor un saludo y un beso ya tú sabes para todos los fanáticos tuyos que es lo que es dos días dos días tenemos que dar un siete días como el cumpleaños pero son dos días que se han notado como fue Choco son dos días que se han notado son dos días responsables pero estos dos días parecemos que tenemos como 300 años aquí en la carrera muchachos 300 años en dos días se hizo lo que no se hubiera hecho en un mes se le dio la muerte entera a la terrena con todos los lados y mandados con flaco y con flaco oficial no y con la centella prendía para que sepa manito Troyano tú lo dices y no lo sabes como una media pero de la larga ya tú sabes Jorge Cabrera es el mío Alexander el mío también que es lo que es esto es una tradición prendido feo estamos allá ahí es que yo me estoy quedando John Gotti ruling feo 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 mi hermano esto es chavo tripeando un chino tú sabes como fue la vaina no todo el mundo graba en semana sana todo el mundo todo el mundo bobo compadre bobo compadre estoy abatido mi gente estoy abatido abatido feo loco feo 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 pero me voy a quitar ya si me voy a quitar lo vas a tranquilo lo vas a tranquilo Gerald el mío que es lo que es Gerald el intro que es lo que es estamos activos darte una grasa heavy compadre no me lo he puesto todavía me lo voy a poner fin de semana compadre Andy peluche que es lo que es me voy a quitar mi gente ahorita vuelvo y la aprendo estoy compartiendo aquí el paisaje el panorama porque tengo una idea pijama tú lo que tienes que tener valor y tirar el instagram tuyo porque todos los maricones agarran y tiran el de cuentas falsas tiran del de ustedes tengan valor por eso que a los que montan la pila yo lo dejo ahí porque eso tienen valor por lo menos me llega que yo que ¿cómo fue el carro que están hablando de manicruz por ahí pijama ten valor le tira del tuyo maricón sin suerte que es lo que mi gente me voy a quitar está bien ahí está bien ahí hoy un abrazo gracias por el apoyo siempre siempre full agradecido vienen muchos proyectos buenos vienen muchas vainas de a los foques doctor linatra pila de juideros el mismo golpe venimos a aprender a feo pijama como tú eres una mujer ten valor y tiras de tu cuenta ¿por qué tú intentaste hacer el divorcio así? porque allá afuera ¿eh? hablando mierda ahí dos maricones ¿me entiendes Meli? ¿para qué el instagram? si no es para eso el italiano music en la casa no yo no estoy claro tira del tuyo personal entonces yo ponerme claro porque así cualquiera di que di que di que di que fulanito bustí montando pila no monte de la de usted tenga valor que quedo entre mujeres que me dicen de todo ¿qué? lo que pasa es que yo le respondo a todo el mundo porque el bizcocho es grande el bizcocho es grande es grande entonces hay que dar la oportunidad a todos lo que yo digo es el que me monta mi pila de su instagram personal tal hazlo ve para allá ve para allá te vamos a esperar allá para allá estás tú en la casa mío marca pública mío ¿qué es lo que? pues sí y estamos activos mi gente muchísimas gracias por el apoyo estamos activos ahorita volvemos a tripear un chin para que hablemos un chin es tarde el chipero wey el chipero que es lo que es mi hermano viejo Vincent viejo Vincent usted me para tan caliente conmigo feo 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 los dos tan calientes pero a un nivel que usted ni se imagina ¿me entiende? y ya tú sabes tan caliente feo así que enfríense con el de ustedes está bien pues dímela ten valor te apuesto que tú eres gorda porque las mujeres que están buenas no dan en eso ¿me entiende? ¿qué es lo que? Ariel en la casa está bien estamos activos mi gente hablamos ahorita ya ustedes saben ya ustedes saben Frailing tírate y ponte esas rayas para que me las apartas sin gatumay quitamos activos creo que la gente mía del verón ya mi gente hablamos ahorita me quite ustedes saben gracias por su apoyo estamos activos en los 200 ya tú